La mejor defensa somos todos. La mejor prevención es el orden. El mejor equipo, ustedes y nosotros al servicio de ustedes. Hoy se hace más fuerte el yo me cuido para cuidarte. Sigamos cuidándonos. Sigamos respetando. Aquí estamos y estaremos siempre siendo uno más de los que desea lo mejor para el país. Proteger y servir.